La Guardia Morada La Guardia Morada fue decretada como flor nacional en el gobierno de León Cortés Castro por la Secretaría del Estado en el Despacho de Fomento y Agricultura por Acuerdo Número 24 del 15 de junio de 1939 Posteriormente, mediante el Acuerdo Ejecutivo Número 24 de noviembre de 1972 bajo la presencia de José Fiquérez Ferrer se establece la segunda semana del mes de marzo como Semana de la Orquídea Costarricense En 1934 se compuso una canción dedicada a esta flor que actualmente en uno de los signos patios de Costa Rica Florecita lindo paje, florecita nazarena El luto de tu ropaje es el mismo de mi pena El jazmín siempre blanquea y sangran las amapolas y sangran las amapolas